Vamos a hablar del por qué el número 13 se vincula con la mala suerte. Fíjate que la vinculación del número 13 con la mala suerte viene de muchos siglos atrás. Pero la historia más reciente que nosotros tenemos es la de Jesucristo y una historia mística de Europa que dice que en el este de Europa una vez invitaron a 12 dioses a un banquete, a una cena de dioses. Pues Luqui que era el espíritu del mal se coló entre los doces por lo que hacían 13 personas. Pues allá adentro se armó tremenda trifulca tratando de sacar al espíritu del mal que era Luqui. Pues en ese enfrentamiento murió alguien y esa persona era Valdel. Valdel era el favorito de todos los dioses. Bueno, Valdel era el mano de Thor, Thor el de Malvern, el que cargue el martillo. Era el mano de Thor, ya que Valdel era hijo de Odín. Ya entienden la relación de las cosas. Años más tarde, los cristianos adaptaron esa famosa historia a la escena que todos conocemos, que es la escena más famosa del mundo, que es la última escena. Que sumado, Jesús sumado a los 12 apóstoles, hace 13. Y obviamente todo el mundo sabe lo que le pasa a Jesús 24 o menos, 24 horas después de esa famosa cena. Lo crucificaron, sí, lo machucaron. Por ejemplo, en Inglaterra era prohibido navegar durante los días 13. Y una autoridad una vez quiso romper con ese mito y mandó una embarcación un día 13. Y adivinen qué, nunca se volvió a saber nada de esa embarcación ni de sus tripulantes. Ahí el mito cogió más fuerza todavía. Hoy en día, en muchas culturas, todavía sigue el mito del número 13. Por ejemplo, en la Fórmula 1 no hay ningún vehículo con el número 13. En los Estados Unidos de América, ninguno de los rascacielos tienen piso 13. Dígase que las personas pasan del 12 al 14. En Francia también no hay ninguna casa que tenga el número 13. Y en Italia no hay ninguna lotería con el número 13. Pero algo más sorprendente todavía es que en la mayoría de los aviones no hay asiento con el número 13. ¿Te la sabías? ¿Verdad que no? Dígame qué información usted ha escuchado al respecto del número 13. Leo sus comentarios. Adiós.